¿Qué es lo que se llama Richard Antón Talledo? Me llamo Richard Antón Talledo y actualmente estoy a cargo de estudios generales en la Universidad de Ciencias y Humanidades. ¿Qué es lo que se llama Neuroeducación? Surge en estos tiempos el término neuroeducación, o sea, es la aplicación de los conocimientos de las neurociencias aplicado al campo educativo, o sea, significa que no es que vamos a desplazar al maestro de la parte pedagógica de todo lo que él conoce, sino más bien vamos a sumar que el maestro conozca cómo es que funciona nuestro cerebro porque es nuestro cerebro la base responsable de todos nuestros actos, de todas nuestras acciones. Ahora, no solamente vamos a ver el funcionamiento en un sentido cognitivo, fisiológico, sino también en el plano afectivo, en el plano motivacional, que muchas veces cuando se da una clase no se toma en cuenta. Es decir, va a ser una suma en lugar de ser una resta. No vamos a psicologizar, no vamos a neurologizar la educación, sino más bien vamos a tener un sentido, un conocimiento más amplio de lo que es el ser humano. Si sumamos esos esfuerzos, estamos seguros que nuestros estudiantes tendrán mejores aprendizajes. Miren, por ejemplo, todos los maestros hacen sucesiones de aprendizaje. Cuando plantean sucesiones de aprendizaje, plantean objetivos, bueno, hoy capacidades o competencias. Por ejemplo, reconoce los límites del Perú cuando toca un tema de geografía. Para que pueda reconocer, nosotros tenemos que trabajar primero la parte visual, si quiere, para que pueda entender. Hay una parte que va a ser externa, la información que nos llega, y otra propiamente interna, que es como trabaja nuestro cerebro. O sea, reconoce, trabajará nuestro lóbulo occipital, luego estará el lóbulo parietal para integrar, y finalmente, para poder expresarlo, trabajará nuestro lóbulo frontal. Una de las formas, pero otra más interesante, importante, son trabajando con situaciones para potenciar su memoria, por ejemplo. Hay un conjunto de dibujos que presentamos, y el estudiante primero trata de reconocerlos de manera aislada, pero luego nosotros le damos en un sentido, todo eso que está disperso se da de manera organizada, y nos damos cuenta que mucho más fácil es poder reconocer estos efectos en el aprendizaje. Eso tiene que ver con una característica de la memoria, por ejemplo, que tiene una capacidad limitada, a la memoria de corto plazo, el famoso número mágico, 7 más o menos 2 unidades de información. Y así, ¿no? Siempre se trabaja en matemática, por ejemplo, partiendo de lo concreto, con el lenguaje primero coloquial, natural, luego avanzamos al lenguaje matemático, para finalmente llegar a lo abstracto. O sea, se tiene que entender las formas en que está funcionando nuestro cerebro. ¿Cómo se siente el aprendizaje? Hace un momento decíamos que aprendizaje antes se entendía solamente como lo cognitivo. Cuando hablamos ya de neuroeducación, neurociencias, estamos hablando de codificar información, que es a nivel cognitivo en un primer plano. Pero si, por ejemplo, también trabajamos la parte afectiva, si a alguien le sale un problema, ¿cómo se siente? Pero eso no lo valoramos. O le ponemos retos también al estudiante, la parte motivacional, la parte cognitiva. Si le ponemos que tiene que trabajar sus esfuerzos y al final lo logra, evidentemente que en el aula de clase se va a generar otra dinámica, tanto para los estudiantes como para el maestro que se encarga de ella. Felizmente, los maestros, siendo conscientes de la labor que ellos realizan, están cada día investigando más. Ya tenemos algunos espacios, algunos colegios, donde los conocimientos que les daban a los maestros, ellos llevan psicología y el desarrollo. De manera general, a veces sabemos que tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, pero no potenciamos la aplicación de nuestra clase. Hoy, como vuelvo a repetir, hay maestros ya interesados en investigar y están lográndose mejores aprendizajes. Un aspecto importante en la docencia es la permanente capacitación. Y, bueno, están asistiendo los docentes a cursos sobre neuroeducación, sobre neuropedagogía, sobre neurodidáctica, que vuelvo a repetir, es el conocimiento de las neurociencias aplicadas a la educación. Nosotros también estamos aquí en la Universidad de Ciencias y Humanidades, dentro de la nueva malla curricular, cursos que tienen que ver con neuroeducación. O sea, ya estamos formando y potenciando a los maestros con un nuevo perfil. Bueno, y también hay cursos libres, ¿no?, donde se puede acceder a aquello. Porque la educación no solamente es el sentido de los maestros, los padres de familia también cumplen un rol fundamental. Es que la educación o el aprendizaje no es solamente la parte memorística. Aprendizaje implica mucho más. Implica lo que hacemos en la casa, en el hogar, en la escuela, lo que hacen los padres, lo que hacen los maestros, lo que hace la comunidad. Porque, además, cuando hablamos de neurociencias o neuroeducación, no solamente nos referimos a un cerebro en particular, porque este cerebro se desarrolla en relación con otros seres humanos. Y los contenidos que trae cada uno de los estudiantes es completamente diferente. Entonces, tanto padres de familia como profesores deben de colaborar, brindar su aporte para el desarrollo de nuestros estudiantes. En primer lugar, la pedagogía como ciencia de la educación siempre ha estado en continuo desarrollo. O sea, no vamos a negar tampoco, ni vamos a decir que estamos descubriendo algo novedoso en la pedagogía. La pedagogía cumple su papel. Lo que ahora están haciendo las neurociencias es brindar un conocimiento que deben de saber los maestros para potenciar todo ese aprendizaje que pueden desarrollar significativamente los estudiantes. O sea, ambos en estos tiempos nos vamos complementando a fin de lograr el mayor desarrollo de la educación en nuestro país. Por supuesto, por supuesto, porque si antes solamente se privilegiaba el memorismo y si, por ejemplo, alguien no rendía bien en el aula, era de repente dejado de lado. Hoy, conociendo cómo funciona nuestro cerebro, no solamente lo cognitivo, sino lo afectivo y lo cognitivo, interrelacionándose los tres, el estudiante puede saber que en algún momento ha fallado, pero se va a tener la posibilidad de resolver los problemas y salir adelante. Es decir, el clima que se va a generar en el aula va a ser muy diferente a lo que hasta antes se hacía. Gracias. 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 Gracias.